Muy bien, vamos a cambiar absolutamente de información, vamos a dejar por supuesto el ámbito policial de toda la región y vamos a trasladarnos hacia la capital de la provincia de Corrientes porque han creado corredores seguros para lo que son los ingresos escolares. En este sentido hay un cambio de circulación en la avenida Italia de la capital Corrientes. Vamos a ver y compartir con todos ustedes de qué se trata justamente este cambio allí en la circulación de esta avenida. Está muy abocado a lo que es el programa de entornos escolares que hemos hablado en su oportunidad con ustedes respecto a, según cada institución pública, se va adaptando un sistema de materia de tránsito, de ingreso, de ingreso de los colegios, de estacionamiento, donde se ubican los transportes escolares, etc. Y obviamente cada colegio va demandando una cierta cantidad de personal. Cuando hablamos de personal, entendemos, estamos arriba de los 6, 8 agentes trabajando en una sola institución. Y obviamente es por una mera cuestión, la seguridad de los chicos y el entendimiento por parte de los tutores y los transeúntes del establecimiento escolar de cómo funciona ese sistema y cada vez tratar de agilizar un poco más el tema del tránsito que tan complicado es a veces en nuestro microcentro. ¿Cómo se está comportando en este sentido la gente? Sobre todo el transeúnte común que por ahí en algún momento se ve obligado a transitar una de esas calles. Bueno, obviamente cuando iniciamos los distintos programas, la reticencia de algunos siempre va a estar presente. Por ahí los cambios a veces no siempre caen bien o es muy difícil, digamos, tratar de contentar a todo el mundo con una medida, sobre todo en lo que es materia de tránsito. Pero nosotros preferimos, digamos, la crítica por la acción y no la inacción. Así que una vez que iniciamos con los distintos operativos de entornos escolares y a medida que, por ejemplo, los padres van adaptándose y van entendiendo la modalidad, obviamente que se va anotando en la agilidad de la zona. Estamos hablando, por ejemplo, en el colegio Mariano Moreno, estamos hablando en el colegio Yapeyú, estamos hablando en el colegio informático. Las zonas de influencia, estamos hablando en el colegio San José, en el Salesiano, donde se trabaja hace muchos años ya en la primera gestión del doctor Tassano y del doctor Lenari con respecto a los colegios y con las distintas instituciones. Y no solo estamos hablando también del centro y microcentro, estamos hablando de aquellos colegios que están también en la periferia y en los barrios donde nosotros lo tenemos contemplado y son parte de los vecinos que nosotros estamos cuidando, que estamos protegiendo con este sistema de entornos escolares.